Hola, muy buenos días. El día de hoy les voy a platicar un poco de cómo no encasillarse en los estereotipos. En esta sociedad a menudo nos quieren a todos encasillar y meter en un mismo molde. Por ejemplo, en mi caso, yo estudié la carrera de química farmacéutica bióloga y mi familia y en general las personas con las que me relacionaba tenían una expectativa de mí de que tenía que trabajar en algún laboratorio haciendo análisis clínicos y que si no cumplía con esa expectativa significaba que habría fracasado. Y de hecho, empecé a trabajar en un laboratorio de análisis clínicos y me gustó mucho durante dos años. Sin embargo, con el paso del tiempo me di cuenta de que en la actualidad las cosas no funcionan necesariamente así, de que hay que reinventarse y evolucionar, hacer las cosas que a ti más te gusten y te llenen. Por lo general, nuestros padres y la sociedad tienen una expectativa de nosotros, esperan algo de nosotros. Incluso antes del nacimiento con el ultrasonido se pueden ver nuestros genitales y desde allá ya nos pueden imaginar, ya nos pueden ver hasta incluso casados o casadas con hijos en un matrimonio heterosexual. También nuestros padres esperan que podamos estudiar y ser lo que ellos no pudieron lograr. Y esto no está mal en lo absoluto, no está nada mal. Sin embargo, el que no cumplamos con ciertas expectativas no quiere decir que nosotros fracasemos o que no amemos a nuestros padres. Nosotros tenemos derecho a equivocarnos, a seguir nuestro propio rumbo, a ser felices, a cambiar, a arrepentirnos. Si, por ejemplo, nos pagaron una carrera de médicos, pero a media carrera decidimos irnos por diseñadores gráficos, eso no significa un fracaso, al contrario, significa un gran éxito porque estamos siguiendo nuestros propios sueños. Es totalmente válido cambiar de opinión y seguir tus propios sueños. Cuando yo estudiaba, ni siquiera hubiera podido imaginarme que en estos tiempos estaría hablando frente a una cámara en un canal de YouTube, estuviera dando clases en línea y que tampoco habría toda esa apertura en los medios digitales para hablar sobre temas como la sexualidad, la orientación sexual, la identidad de género, etc. En conclusión, me siento muy afortunada de haber estudiado la carrera de química que yo elegí, porque me gusta mucho, pero también me siento muy orgullosa de no haberme quedado encasillada en lo que se esperaba, de que solo tenía que trabajar en un laboratorio de análisis y ya. Si no, que fui más allá de ello, no me limité. Ahora sé que puedo ser docente, que puedo ser activista, que puedo ser YouTuber, que puedo ser diseñadora, que puedo ser dibujante, que puedo aprender varios idiomas y todo ello se puede conjuntar para que una cosa me sirva con la otra. Es decir, hacerlo transversal. El aprender varios idiomas me ha ayudado a investigar más, a saber más cómo piensan otras culturas y otras gentes y aprender a obtener información nueva para ofrecer a mis estudiantes. Aprender a dibujar y a manejar el YouTube y los medios digitales me ha ayudado también a poder aportar, ofrecer mejor material didáctico a mis alumnos. La carrera de química me ha ayudado bastante a conocer más y a conjuntar todo eso para crear más material didáctico. También la escuela, la docencia me ha ayudado a tener más facilidad de palabra y poder incluso hablar frente a una cámara que tampoco es nada fácil. En conclusión, todas las habilidades que vayamos juntando a lo largo de nuestra vida nos van ayudando a crecer más como personas. Espero que estos consejos, estos pequeños tips les hayan ayudado y que sigan su propio camino y no teman a realizar lo que más les guste. No se encasillen, sean ustedes mismos y ustedes mismas. Gracias y nos vemos. Hasta la próxima.